Extraño tu atardecer guianero, ese tintico mañanero El aromita de aguacero, la mecedora, el tendedero Sé similar que todo se irá bien, ay abuelita te abrazará más Pero el tiempo no se echa atrás, habrá vivo de recordarte Aunque la vida mande a olvidar Fui lo que soy, de aquí yo vengo Con los piecitos descalzos en el suelo y la mirada bien puesta pa'l cielo Sé de dónde voy, de dónde vengo Aprendí que se vuela sin ego y a jugar la vida como un juego Dale play out, que ando rockstar, como Mario manejando puro fast car Superando los obstáculos, ay dame chance que este mundo va muy rápido No hay Mario que rescate a esta princesa y sigo intacta de pie a cabeza Muchos sueños en la mesa y me los como acompañada con cerveza Pero el tiempo no se echa atrás, habrá vivo de recordarte Aunque la vida mande a olvidar Fui lo que soy, de aquí yo vengo Con los piecitos descalzos en el suelo y la mirada bien puesta pa'l cielo Sé a dónde voy, de dónde vengo Aprendí que se vuela sin ego y a jugar la vida como un juego Aunque el camino mande a olvidar En tus recuerdos está mi hogar Y por el barrio mi identidad No había cine pero el plan perfecto era contar estrellas como Galileo Poco era tanto, ahora lo veo Fui lo que soy, de aquí yo vengo Con los piecitos descalzos en el suelo y la mirada puesta pa'l cielo Sé a dónde voy, de dónde vengo Y aprendí que se vuela sin ego y a jugar la vida como un juego La piti, la piti saien Y es que quién se olvida de su pueblo Oh yeah